y al real ¡Fuerte ese aplauso familia! ¡Fuerte! ¡Nos escuchan el sonrido! ¡Fuerte ese aplauso! ¡Para un beso! ¡Fuerte ese aplauso! ¡Fuerte ese aplauso! ¿Qué es eso? ¿Traso? ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que pasa? ¿Eso está cumplido? ¿No? No, no, no No puede ser eso ¿Eso está más chiquito? ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que es? ¿Qué es lo que es? Son las eras de un carro, ¿no? Ah, los chocolates, los chocolates A ver, bichita, a gente tiene que pagar A ver, los chiquines Ahí está ganando los chocolates, ahí tenemos A ver qué tenemos por ahí, para que lo ven qué Así ¿Qué es? Ay, tenemos un viaje A punto Y hay más robeletos pagados Hay que intentar No, 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 no No, 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 no ¡Oh, qué bonita la band! ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Muchas gracias! ¡Pero ver! ¡Gracias! ¡еп A ver, obviamente, que tenemos ahí más, por ahí, saludos. Con la costumbreza de su evento, la quinceañera pasará por algunos lugares a entregar unos pequeños recuaditos. Por lo tanto, no se muevan en el galáxido de su lugar, entregar unos pequeños recuelos de este famoso evento. Muchas gracias. 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 Gracias.